Hay que analizar el objetivo, me decían consejeros por ejemplo, magistrados electorales, decían no tienen por qué llevarlo a cabo, pero alguien me decía, bueno, que no son los que realizan la selección, dije que yo sepa en la ley dice que los ciudadanos son los que hacen las elecciones. En esa parte los demás van regulando las circunstancias del proceso, pero hasta ahí a final de cuentas dan la resolución, el veredicto de lo que los ciudadanos estuvieron verificando. Entonces la tendencia va en el sentido de consolidar evidentemente el gobierno del estado, es necesario el gobernador, los diputados también por lo que se ejerce, sobre todo en temas de alternancia, temas de pluralidad. Y estaba discutiéndose mucho el tema de dos funcionarios a nivel por ejecutivo, que es el jefe de gabinete y que es el secretario de gobierno, pero la primera regla era la elección popular y la segunda es por el tema o la función delicada o no que están realizando para el estado. Y en este caso los magistrados, por ejemplo, del Poder Judicial deben contar con ello por el tema de la autonomía.